Hola, hoy os he elegido este cuento. Se titula La ovejita que vino a cenar. ¿Este lobo será bueno? ¿Será malo? Pronto lo descubriremos. Atentos. Había una vez un lobo que iba a preparar la cena, pero esa noche tenía para cenar sopa de verduras. ¡Buf! Dijo el lobo. Me gustan mucho las sopas de verduras, pero esta noche me apetecería cenar un estofadito de ovejas. Cuando de repente alguien llamó a la puerta. ¿Quién es? Dijo el lobo. ¿Puedo pasar? ¡Uy! Una ovejita que me necesita. Claro, pasa, pasa. Llegas justo a tiempo para cenar. Jejejeje. Dijo el lobo. La ovejita tiritaba de frío. ¡Bum! Y dijo el lobo. ¡Santo cielo! No me puedo comer a una ovejita que está helada. Odio la comida fría. Jejeje. Así que la puso al lado de la chimenea para que entrara en calor. Mientras, el viejo lobo buscaba la receta de cómo cocinar a una ovejita. Coger una perola, llenarla de agua, ponerla en el fuego, meter a la oveja, echar dos zanahorias. Cuando de repente a la ovejita le empezaron a rugir las tripas. Tenían poco de hambre. ¡Santo cielo! Pensó el lobo. No puedo comerme a una ovejita a la que le suenan las tripas. Podría tener una indigestia. Así que le dio de comer una zanahoria. Pero se la comió tan deprisa que le entró el hipo. ¡Hip! 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 ¡Santo cielo! Pensó el lobo. No puedo comerme una ovejita que tiene hipo. ¿Podría darme también hipo a mí? ¿Qué puedo hacer? Pensó el lobo. Ya lo sé. Cogió a la oveja y la lanzó por los aires. Se te pasa hipo. ¡Hip! La cogió de una pata y la zarandeó. ¿Se te pasa hipo? ¡Hip! ¡Hip! Después le dio vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Se te pasa hipo? ¡Hip! ¡Hip! No funcionó. Así que la ovejita se acurrucó en los brazos del lobo. ¡Ay! Se quedó toda tranquilita. La oveja se quedó dormida mientras roncaba la oreja del lobo. ¡Santo cielo! Susurró el viejo lobo. No puedo comerme a una ovejita que ronca. El viejo lobo se sentó en el balancín junto a la chimenea con la tierna ovejita en su regazo. Y pensó que hacía mucho tiempo que nadie la abrazaba. El lobo olfateó una y otra vez. ¡Mmm! Aquella ovejita olía muy, muy, pero que muy bien. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Si me la como rápidamente, no pasará nada. Levantó la garra para comerse a la oveja y cuando estaba a punto de zampársela... La oveja le zampó un beso al lobo en toda la mejilla. ¡No! Dijo el lobo. ¡No es justo! ¡Soy un lobo grande y malo y tú eres un estofado! ¡Tofado! Dijo la ovejita y señalando al viejo lobo dijo... ¡Dobo! No sabía decir lobo, decía Dobo. ¡Oh, señor! ¡Dame fuerzas! Refunfuñó el viejo lobo. ¡Tienes que irte! ¡Venga, venga! Le dio un jersey para que se abrigara y le sacó afuera la oveja. ¡Vete, vete! ¡Ahora vete! ¡Si te quedas aquí conmigo te comeré! ¡Vete! ¡No, no, por favor! ¡No me saques! ¡No me saques! Le decía la ovejita. ¡Hace mucho frío! Y cerró la puerta. La ovejita llamaba una y otra vez... ¡Lobo! ¡Ábreme la puerta! ¡Dobo! ¡Dobo! El lobo se tapaba las orejas para no escucharla y le decía... ¡Vete, vete! Mientras decía... ¡La, la, 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 la! ¡No te oigo! ¡No te oigo! ¡La, la, 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 la! ¡Ábreme que hace mucho frío! ¡A cabo de un rato ya no se oyó nada! ¡Ay! ¡Pero entonces el lobo empezó a pensar... ¡Ay! ¡Pero qué he hecho! ¡La pobre ovejita se puede perder en el bosque! ¡O a lo mejor se congela con la nieve! ¡O peor aún! ¡Un búho malvado se la puede comer! ¡Pero qué he hecho! Así que salió de su casa corriendo por el bosque... ¡Ovejita! ¡Ovejita! ¿Dónde estás? ¡Vuelve! ¡Que no te comeré! ¡No te comeré! ¡Te lo prometo! Pero al cabo de un rato de estar buscándola no la encontró... Y volvió muy triste a casa... Pero cuando abrió la puerta... ¡Ahí estaba la ovejita! ¡Has vuelto! ¡Oh! ¿No tienes otro lugar donde ir? Le preguntó el lobo... ¡No! ¿Entonces te gustaría quedarte aquí conmigo? No me comerás, lobo, ¿verdad? ¡Santo cielo! ¡No puedo comerme a una ovejita que me necesita! ¡Podría darme ardor de estómago! La ovejita sonrió y se lanzó a los brazos del viejo lobo... ¡Tienes hambre, estofado mío! Le preguntó el lobo a la oveja... ¡Sí, mucha! ¿Te apetece un poco de sopa de verduras? ¡Es mi comida favorita! Y compartieron la cena esa noche... Y se quedó a vivir allí con el lobo... Y colorín colorado... Este cuento se ha acabado... Espero que os haya gustado... ¡Hasta la próxima!